Productos top del supermercado en México Paide 1 Y para comenzar esta serie vamos a probar unos pastelitos de los más famosos que hay en México Los Gansitos Muy famosos, ¿sí o no, Nere? Sí ¿A cuánto nos han salido esto? A 40 pesos He de comentar que les hay en paquetes de 10 o 15 unidades bastante más grandes Este es paquete de 3 unidades Este es el aspecto que tiene un típico bollito relleno de crema y mermelada de fresa, parece Chocolate por fuera Estará rico esto, Nere Sí Me gusta mucho el eslogan que dice, se pasa de bueno Mmm, riquísimo esto, eh Está muy rico Me encanta que la mermelada sea como un toque fresco También es cierto que de dónde los hemos sacado ahora, de la nevera Ese es un punto a favor, cualquier bollito que te comas, bueno, no sé si cualquiera Pero la gran mayoría, si los metes a la nevera, saben mucho más rico Nota final, del 1 al 10 A 13 Mi nota final sería un 7 y medio Sígueme y like para la parte número 2 Ya se lo ha comido todo O nada